¿Cuántos minutos vio? Tiempo cumplido, vamos a ver cuánto da el colegiado Benito Ramírez Bueno, estamos en minuto 93 ya Calculo por 1 o 2 más y perdí mi partido Sensaciones por el lado de la bicicleta Se dedicó a luchar, a defender y se va a poner un punto a Buenos Aires El reloj de la bicicleta, claro que se la ha hecho duro Hace un tiempo, ha tenido los finales Pero obviamente buscaba el mundo Se le ha hecho suerte arriba con 1-2 Todos los finales, lo que remarca El director técnico Diego Dabobre en conferencias Sí, a ver, no se va conforme, por supuesto, ¿no? Hay que hacerse fuerte local, amigo y sobre todo en Ranta Córdoba Sí, algo que ya ha faltado para este instrumento Finales del compromiso de Ranta Córdoba 0-0 para ambos Vamos a sacar paridades Un duro partido para todos Hay muchos que agregar, no hay disposición Manos y demás, sino Aunque sea real, no sea que no hay